Cristiano ya, arriba en mi tele ¡Me gustas! ¡Tan viendo eso! ¡Esta wey! ¡Alto la sabana cabrón! ¡Cabro ya me dio calor! ¡Wey! ¡Muy! ¡No lo tomas! ¡Eros pedos cabrón! Wey... Hoy vamos a hacer pedofaso ¡Coño wey! ¡Esta canalla de mi arra y está madre! ¡Una maricón! Canas en a mi arra, está mi puta piedra ¡Ja ja ja! Diste, dice serio que metieron los vasos ¡Dale! ah 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 it's oye oye no verá que te explico no es como un sábado wey es una mierda si tu groto que pagaba si tu groto y tu primo wey no hay que darme que donde se acuerda wey vean lo vea que te encanta tiene acá no grites mucho me voy a chumper en tu cara la que tiene puesta la que tiene puesta gavon son que es abre tus piernas de vida a tu c**o no entiendo wey marimillota si por chingona por salvarme p***** por eso salve caliente wey pero en vez de caliente p***** j***** ay tu wey ha 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 ahahah ahahah ahahah